Yo creo que hasta antes del partido con Unión, que fue hace dos partidos atrás, muchos alababan el funcionamiento del equipo y a estos jugadores. Íbamos primero en la Copa Sudamericana, algunos, varios hablaban de que era el equipo que mejor jugaba. Está sonando el teléfono, si no, no podemos hablar. Entonces, bueno, esto es fútbol, en dos partidos, el primero que nos golpeó mucho, Copa Sudamericana, del cual obviamente quedamos muy dolidos, porque era una ilusión muy grande que teníamos. Y obviamente después de ese golpe esperábamos ganar, no se dio. Ahora yo te tengo que decir lo que veo en el partido. Yo te digo el análisis que hago. Indudablemente, como acabé de decir, me parece que en el partido, tanto en este como en el de Nacional, sobre todo, y el primer tiempo de Unión, nos faltó eficacia. A mí no me parece que el funcionamiento del equipo sea malo. Si vos querés, digo lo contrario, basado en los resultados. Obviamente que nos duele perder, obviamente que queremos llegar lejos con el equipo, eso es indudable. Y lo único que yo te puedo decir es que trabajamos todos los días para tratar de hacer las cosas bien. Que no se haya dado el partido hoy, sí. Que no se dio el otro día la clasificación teniéndola muy a mano, sí. Esto es fútbol. Como te digo, antes del partido de Unión, éramos todos unos fenómenos. En dos partidos, por ahí se sacan las conclusiones que vos sacás. Pero yo no puedo decir, no puedo venir acá y decir, no, los jugadores, no, no. Los jugadores se entregan. ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. Pero también, yo no me voy a poner acá. Lo último que van a esperar de mí es una crítica a mi futbolista. Si realmente no la merece. Lo último. Si vos querés que yo le dé una crítica a mi futbolista, no la vas a encontrar nunca. Nunca. Y menos cuando el jugador les entregue.